¿Qué es el Parque Nacional del Timanfaya? Se encuentran ahora en una bodega mirador que tiene tres volcanes alrededor. Tenemos detrás lo que es el Guardilama, un volcán. Tenemos el Diyama a la mano derecha y a la izquierda el Chupadero. Tenemos dos volcanes con viñedos dentro del cráter, el Chupadero y el Guardilama. Enfrente pueden ver lo que es el Parque Nacional del Timanfaya, que todavía tiene grietas, que desprende calor. Entonces lo que pasó en Lanzarote en 1700 fue que antiguamente la gente que habitaba aquí en 1700 tenía muchos problemas de agua, de lo que era agua potable, tenían que ir a buscar agua a lo que es arrecife, venía un barco a suministrar agua. En 1730 se abrió una grieta alrededor del Timanfaya y erupcionó siete volcanes durante seis años. Hubo una actividad volcánica aquí que sepultó 18 pueblos, bastantes casas en toda esta zona. Toda esta zona quedó sepultada de lava y a lo largo de seis años se fue acumulando aquí una cantidad de ceniza por el viento. El viento venía siempre normalmente del noreste. En esta zona, en este valle de la Heria, quedó acumulada una cantidad de ceniza volcánica de cinco metros, más o menos. La erupción paró y empezó la gente otra vez a intentar darle actividad a toda esta zona, a intentar construir o intentar poder plantar. Entonces la única manera de poder plantar en esta zona, lo que es la Heria, era hacer hueco para volver otra vez a la tierra que había antiguamente, a la tierra donde está la materia orgánica, el sustrato donde puede enraizar la planta. Entonces por eso ven que hay tantos huecos y el objetivo era poder plantar una vara de malvacía volcánica en tierras fértiles. Se dieron cuenta de algo muy importante que no conocían y que no sabían, es que al hacer el hueco vieron que la tierra donde está la materia orgánica está húmeda. Entonces, claro, el agua de la lluvia se filtra ahora con la ceniza volcánica y mantiene la humedad bastante tiempo. La puede mantener hasta cinco meses, seis, siete, a veces hasta más tiempo, depende de las lluvias que caigan a lo largo del año. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó aquí la agricultura. Con este beneficio de la ceniza se podía plantar árboles, como ven aquí hay higueras, hay mangos, hay moras, hay una diversidad de árboles y de vegetación totalmente cambió, cambió el sistema. Antiguamente se cultivaba solo cereales como la cebada y a partir de la erupción y de la ceniza es un privilegio el tener ceniza y también en esa época daba dinero. En esa época, claro, Lanzarote se fue suministrando de ceniza volcánica, a lo largo se fue expandiendo por todo Lanzarote. Por eso pueden ver parcelas en zonas donde no llegó la ceniza, que ponían una capa de a lo mejor 30 centímetros o menos de ceniza volcánica, que son los enarenados, y ahí plantaban, mantenían la humedad y podían cultivar. Entonces ahora pueden ver lo que es un viñedo único en el mundo, de huecos en las laderas de los volcanes, están todos con un muro de piedra que está en dirección del noreste, donde vienen los vientos alicios predominantes en Lanzarote, para proteger el hueco de que no se entierra otra vez, de ese hueco que se ha realizado y intentar que se mantenga lo máximo posible sin enterrar lo que es la parra. Entonces tenemos unas vistas magníficas, yo creo, y diferentes, ¿no? Un cultivo muy diferente, con muchas propiedades muy peculiares, hay mucha olivina, mucha mineralidad en el terreno, la malvacia es bastante aromática, a pesar de también cualquier fruto que sale aquí es muy aromático por las condiciones climáticas y la escasez de agua, y se expresa de una forma muy aromática los frutos y la uva. En febrero es la poda, más o menos, suelen hacerlo sobre el 15 de febrero, la poda de las parras, después de podar hay que limpiar los huecos, todo es manual, claro, aquí todo es manual, bajando a los huecos, a los hoyos, y teniendo que sacar y acumular las hojas y las varas, ¿no? Las hojas normalmente se queman, porque pueden tener hongos y esporas, lo más normal es que se quemen, y las varas se están haciendo dos cosas ahora, que es quemarlas también, porque hay zonas muy difíciles de trabajar y donde no llegan los coches y es muy complicado sacar las varas para triturar y hacer compost ecológico, ¿no? Pero si hay zonas que el propietario tiene problemas para poder sacarlas a la zona de la carretera o algo, pues dan permisos para quemarlas, ¿no? Lo ideal es triturarlas y hacer compost ecológico y devolverle los nutrientes a la vid, ¿no? Y después de la poda y la limpieza, pues claro, ya tenemos el hueco ya más amplio, ya se puede trabajar más fácil, entonces teníamos, se había hecho el muro de piedra para que el viento no enterrara y no se derrumbara, ¿no? Y no se enterrara la parra, pero hay un problema que con el viento y las varas que son tan largas, pues rozan en la pared del hueco y con el viento se va moviendo y va derrumbando lo que es el hueco, ¿no? A lo largo del año. Entonces tengo que poner a un chico o a varios con una pala a subir lo que es la ceniza, a levantar la ceniza hacia arriba para que quede el hueco bien liso y conservar un poquito lo que es la altura del hoyo, ¿no? También vienen tormentas de viento y hay que colocar los muros. Después ahora estamos en la fase de brotación de la parra. Aquí ahora estamos añadiendo, pues, tenemos una zona que de dos o tres hectáreas ecológicas con la intención de crecer y seguir, estamos practicando, viendo cómo poder combatir las enfermedades de forma ecológica para poder crecer, ¿no? Y ampliarnos y aceptar la ficha de 10 hectáreas que sea ecológica. Por lo general se añade azufre al principio para cualquier insecto o calentar un poquito la parra también, para los hongos, para que esté protegida la planta. Y ahora mismo estamos haciendo un experimento con algas para nutrir un poco la parra y ver, para que crea un poquito más de raíces, ¿no? Por el tema de Lanzarote que tiene épocas con mucha sequía. Entonces la parra se ve sometida a unos estrés hídricos muy fuertes, depende del año, ¿no? Da mucha cantidad de uva a veces, da sobre 15 kilos cada planta. Y entonces hay años que la planta normal, si no le quitas racimo, se agota un poquito y hay que nutrirla de una manera más fácil, porque la verdad que al ser un terreno estático, que no se laborea, no se maneja con tractores ni nada, y abonar aquí es un poquito más complicado, ¿no? Se puede añadir compost, pero hay que hacer huecos, meter el hueco del compost en la tierra y es un poquito más complicado y hay veces que no vive tanto para que la parra se pueda nutrir, ¿no? El experimento que estamos haciendo y los estudios, pues son checos, fíjate. Ahí estamos haciendo un pequeño estudio con una empresa que eligió Lanzarote como un sitio clave para el estrés hídrico de las plantas y cómo se pueden ellas mejorar sus condiciones, su rendimiento o su... va dirigida a las algas al tema de las raíces, ¿no? A crear un poquito más pelos en las raíces para que ellas se puedan nutrir mejor a lo largo del año y con la poca cantidad de agua. Este año no ha llovido nada, este año no ha llovido nada y viene una producción buena. Entonces la parra necesita alimentar esos racimos y con la soja, con la fotosíntesis y si le añadimos algo, le aportamos un poquito de nutriente y si es ecológico, pues mejor que mejor. La malvacía es la variedad fundamental, malvacía volcánica, después tenemos moscatel y listán negro. Con el listán negro hacemos los tintos y rosados, el moscatel hacemos los vinos de licor y la malvacía, hacemos la gama de malvacía seco, semidulce y dulce. También hacemos una edición especial que es el manto, que es uno de los mejores viticultores y los mejores procesos y lo dedicamos a ese vino. Hacemos una producción limitada para que salga anualmente vino del año o vino diferente, especial. Aquí tenemos solo 10 hectáreas en las áreas, después tenemos 150 viticultores en todo Lanzarote que ya ellos sí se buscan la manera de cosechar, de vendimiar, entre familias, entre amigos. El disfruto de la vendimia para tomársela con alegría, después una fiestita. Entonces, aquí contratamos a varios para que nos echen buena mano porque la Heria yo creo que es una de las zonas más complicadas de vendimiar porque hay menos acceso a lo que son al coche, a cualquier medio de transporte donde puedas llevar la caja. Y a pesar de eso, los huecos y las dimensiones que tienen los hoyos hay veces que llegan a medir los 5 o 8 metros de diámetro y de profundidad 2 o 3 metros. Entonces tienes que bajar al hoyo, recoger la uva y subirla en la caja y dejarla lo más cerca posible para después llevarla al camión o cualquier transporte que tengan. Las fincas de uva aquí en Lanzarote son familiares. El abuelo que le pasó la finca y se ha ido manteniendo por eso es por tradición. La tradición también de recoger la uva es muy dura porque es una jornada de una semana dura porque la verdad que es mucho esfuerzo estar vendimiendo, estar agachado recogiendo uva. Normalmente casi todos los viticultores llaman a los familiares, a los amigos. Es el momento en agosto, para concretar un poquito las fechas de la vendimia en Lanzarote, a finales de julio, el mes de agosto, que entra la época de la vendimia, el agua está madura. Entonces todo ese mes más o menos estamos una semanita vendimiando. Se aproveche también que son unas fechas muy agradables para la familia, que vienen los nietos, los hijos que vienen de estudiar, se reúnen a la familia, echan una mano a lo que es la vendimia. Y nada, siempre acaban con su mosto en el lagar, pisando, y ya con su comida, con su familia, con sus amigos, con su gente. Se suele empezar tempranito y ya intentar tener el mosto en el lagar lo antes posible. En Bodega La Geria, el día 15, hacemos una vendimia tradicional, para mantener un poquito los orígenes de la vendimia de Lanzarote, como se hacía antiguamente con camellos. Antiguamente se hacía con camellos, porque era el animal que más te podía ayudar, porque consume poco, aguantamos las condiciones climáticas muy duras, entonces el camello pasa por aquí, por los viñedos, y le ponemos una cesta, y recogemos la uva con los camellos, la vendemos en el lagar y pisamos a pie. Aquí la verdad que invitamos a cualquier persona que quiera venir el 15 de agosto, cualquier día del año también, estamos todos los días aquí para explicar, y para conocer el vino, y para dar a degustar vinos de Lanzarote, Malvacía. Y el 15 de agosto, pues una vendimia tradicional. Les invitamos a que vengan, a que puedan pisar la uva, con los niños, con los amigos, pisar la uva ahí, cualquier persona que no haya tenido la oportunidad de poder pisar, y después disfrutar una tarde, pues nada, aquí bebiendo vino y pasando un buen rato. A mí me llevaban de vez en cuando siempre a pisar uva de chiquito, ¿no? Eso lo llevaba adentro, llevaba adentro de esa época que era bonita, de recoger la uva, el pisar, el beber mosto, eso no se olvida, ¿no? Pero después, claro, uno empieza a estudiar, me empezaba a gustar mucho lo que era la agricultura, también mucho lo que es la maquinaria. Entonces la enología, para mí, englobó muchas cosas en sí, ¿no? Englobó lo que es trabajar en el campo, de una forma lo más respetuosa posible, después la uva en bodega, pues, tiene su proceso de frío, toda su maquinaria que hay que conservar, lo que es un producto de calidad cada vez para hacerlo mejor. Engloba mucho lo que es la tecnología también, muchísimo. Y después engloba lo que es también el disfrute, porque después elaboras un producto, un alimento, y después encima es un alimento que se disfruta mucho, y se puede catar, se puede disfrutar con amigos, lo que conlleva todo lo que es el vino en sí, ¿no? Los placeres que te da el vino, y además después poder viajar y conocer uvas de todas partes del mundo y elaboraciones de vino de cualquier sitio, ¿no? Es muy amplio. Entramos después en la cata, después en la gastronomía, y en maridaje y todo, y engloba muchas cosas, ¿no?